¿Qué tal, amigo? Les saluda José Luis Arcos de 92.7. ¡Qué buena! Ya estamos listos, todo listo y preparado para este sábado 25 de febrero, donde se van a presentar los Tigres del Norte. ¿Pero qué creen? Que uno de los grandes ya está aquí. Y me refiero a Don Pedro Rivera. Don Pedro. Los espero este sábado. Eso es todo. Zamora Entertainment. Oigan, con todos sus grandes éxitos. Exactamente. Allá nos vemos en el New York Expo Center este sábado 25 de febrero. No me falten. ¿Por qué te portaste mal? Eso. Duro y macizo.